Hola, soy Francisco Gallego Celis, director de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca. En esta oportunidad me gustaría compartirles mi lectura de cuarentena. Estoy leyendo actualmente el libro de cuentos Kiltras, que fue escrito hace algunos años por la escritora chilena, joven escritora chilena, Arelis Uribe. Kiltras tiene siete cuentos que son protagonizados principalmente por mujeres y está ambientado en un Santiago que nosotros podríamos decir es el Santiago de Plaza Italia para abajo, el Santiago de la periferia, donde se vive la miseria, donde se vive la desigualdad y principalmente se vive la violencia contra la mujer. Por eso Kiltras no es un libro que te llega al corazón, Kiltras es un libro que te llega a la guata, te llega directo. Así que súper recomendado este libro de cuentos Kiltras para que pasen la cuarentena en su casa y sobre todo para conmemorar el día del libro. De Arelis Uribe.